El personero de Ocaña ha elevado su voz por la preocupante situación de hacinamiento que aún se vive en el Centro de Atención Transitoria del municipio. El funcionario destacó la urgencia de tomar medidas inmediatas para resolver esta problemática que afecta a los internos y policías. Esta situación del hacinamiento en la estación de policía ha sido advertida, no solo desde la personera municipal, sino también desde la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos hecho unas visitas constantes, hemos advertido el gran número, lamentablemente a nivel nacional, al parecer no le prestan atención a la situación que se viene presentando en el municipio de Ocaña. Esto pues también se presenta en todas las estaciones de policía a nivel nacional, es una situación crítica. Nosotros le planteamos, incluso en la administración pasada al director del INPEC de la época en el municipio de Ocaña, que se agrandara o se implementara un espacio físico dentro de la misma cárcel municipal para que se pudiera generar la construcción de más celdas y obviamente se pudiera generar ese traslado desde los detenidos en las estaciones de policía hacia la cárcel municipal. Detalló las condiciones insalubres y el espacio insuficiente que caracteriza al Centro de Atención, un lugar destinado a alojar temporalmente a los internos. Detrás de la cárcel municipal existe una cancha, un predio que también es del INPEC y ojalá el director del INPEC pueda proyectar que en este sitio, con la intervención de la gobernación y la administración municipal, pues se pueda plantear alguna solución en materia de seguridad para poder generar el traslado de estos detenidos o de estas personas privadas por la libertad. Estamos a la espera que el gobierno nacional se giren recursos a través de la gobernación para implementar estrategias que ayuden a mitigar, uno, también la vinculación de los demás municipios porque se ha hecho un censo de cada una de las personas que están privadas de la libertad y muchos pertenecen a los municipios de la subregión Catatumbo, pero lamentablemente el problema lo acarrea es el municipio Ocaña por ser el municipio receptor de todo lo que ocurre en esta subregión. Indicó que seguirá enviando las alertas para que la situación sea solucionada de inmediato. Indicó que seguirá enviando las alertas para que la situación sea solucionada de inmediato.